Música Pueden sentarse La fiesta De Navidad Que ha llegado Y aunque hagamos Un esfuerzo En prepararnos bien Para vivirla felizmente Las circunstancias externas No las podemos cambiar Muchos Están viviendo Esta Navidad Con problemas de salud Con dificultades familiares Complicaciones de trabajo Y uno se pregunta En estas circunstancias Tiene sentido Esforzarse En vivir La Navidad La respuesta A esta pregunta Nos la da La primera lectura Del profeta Isaías Pues Es el profeta Isaías Quien en cierto modo E inspirado Por el Espíritu Santo Inventó Inventó La Navidad La Navidad Pero no lo hizo No lo hizo En un momento Álgido Y alegre Del pueblo de Israel Sino todo lo contrario Cuando pasaba Por una etapa Muy complicada Y triste El profeta Isaías Vivió Entre mediados Del siglo Octavo Y comienzo Del siglo Sétimo Antes de Cristo Fueron años Muy malos El pueblo De Israel Estaba Dividido En dos reinos El reino del norte Y el del sur Ambos reinos Pasaban por una crisis Religiosa Y moral Muy grande Pues en lugar De ponerse En manos De Dios Preferían Aliarse Con otros Países O dar culto A los falsos Dioses Baales Y sobre todo Era una época En la que los ricos Se aprovechaban Cruelmente De los pobres Dejándolos Sin nada O peor aún Esclavizándolos Y así Dios Permitió Que en el año 722 El reino del norte Cayese Bajo el imperio De Asiria Y que el reino Del sur Se convirtiese En un reino Vasallo Suyo Pues bien En ese contexto Tan problemático En el que tanta gente Sufría Dios Anunció Por medio Del profeta Isaías El pueblo Que caminaba En tinieblas Vio una luz Grande Habitaba en tierra Y sombra De muerte Y una luz Les brilló Hay pues Un horizonte De luz Para el pueblo La luz Trae la vida La luz Trae la salvación Y por eso Hasta la noche Es hermosa Cuando en ella Hay luz La luz La luz Es por otra parte El signo De la gran liberación Que el profeta Propone al pueblo En nombre de Dios Liberación Que habla De la utopía De la justicia Y con la justicia La paz Shalom Esa palabra Clave De la Biblia Y de todo El corazón Humano La paz Nunca se puede dar Sin justicia Bien es verdad Que es algo más Que el orden Es un bien Mesiánico Con todas las De la ley La tiranía Del opresor Su vara Las botas Del soldado Y el manto Manchado De sangre Han sido Destruidos La luz Siempre Evoca La acción Creadora Y salvadora De Dios No olvidemos Que a muchos Esclavos Del pueblo Les habían Sacado Los ojos Para no ver Así Habían Caminado A un destierro ¿Quién Trae Todo esto? Un niño Dice el profeta El nacimiento Del Emanuel El Mesías Es decir El niño Dios El niño Jesús La utopía Se realiza En la historia Concreta Humana Entrañable Un niño Un hijo Es un canto A la justicia Y a la paz Y esto en la tierra No se hace presente Si Dios No interviene Y si nosotros Le dejamos intervenir Y eso es Navidad El niño Dios Que interviene En la historia Nuestra Y nosotros Que le dejamos Intervenir Efectivamente La Navidad No ha sido Ideada Para coronar Un momento Maravilloso De nuestra vida Sino Si no más bien Para todo lo contrario Para darnos Esperanza En medio De nuestras penas Dificultades Y problemas Pensemos Que el nacimiento De Jesús No es descrito En el Evangelio Por medio De una escena Maravillosa Y perfecta Jesús No nace En un palacio O en un hospital O en un hospital Rodeado De confort O de un excelente Equipo De médicos Sino que El Evangelio Nos lo muestran Haciendo En un corral Lo cual Es una situación Bastante calamitosa Pero sin embargo Nos dice Que María Y José Lo cuidaban Con todo Su amor Asimismo Hemos escuchado Como Dios No envió A su ángel Para que anunciase El nacimiento De su hijo A una familia Que cenaba Tranquilamente En su casa Al calor De la lumbre Sino A un grupo De pastores Que dormían A la interperie Junto a su rebaño Seguro que Aquellos pastores Querían estar Cómodamente En su casa Aunque desgraciadamente No era así Pero fue A ellos A los que Dios Envió A su ángel Para pedirles Que fueran Adorar Al niño Fue precisamente A ellos A los que Dios Escogió Para transmitirles Esperanza Efectivamente Efectivamente Vivir la Navidad Entre problemas Y dificultades Tiene Un gran sentido Pues el nacimiento De Jesús Supone Para nosotros Un rayo De luz Podemos decir Si mi salud Si mi salud Es un desastre Padre O mi familia O mi familia Está pasando Por problemas O me han despedido Del trabajo Pero a pesar De eso El mundo Es bueno Porque en él Ha nacido Jesús Ante esto Habrá algunos Que se preguntarán Y que pasa Con los que no Viven La Navidad Sumidos En una situación Problemática Los que no Tienen problemas Que es difícil Pero hay alguien Que puede estar bien Podemos preguntarnos Ellos no pueden Experimentar el nacimiento Del Hijo de Dios A esta pregunta Responde La segunda lectura De hoy San Pablo En su carta A Tito Cuando le dice Que aquellos Que llevan Una vida Sobria Honrada Y religiosa Podrán esperar La aparición Gloriosa De nuestro Salvador En efecto Queridos hermanos Sean cuales Sean nuestras Circunstancias Si son difíciles Si son menos difíciles Si estamos Enfermos Si estamos Sanos Si nos esforzamos En vivir De acuerdo Al Evangelio Experimentaremos Como Jesús Nace En nuestro corazón Porque la clave Está en nuestra Actitud interior Y en como Enfocamos Esta fiesta En el seno De nuestra familia O de nuestra Comunidad Mientras que Algunos ámbitos De la sociedad Nos animan A vivir La Navidad De un modo Descontrolado Dejándonos Dejándonos Llevar Por el despilfarro El lujo Los excesos En comida Y bebida Olvidándonos De nuestros problemas La Palabra La Palabra De Dios Nos pide Que hagamos Todo lo contrario Que celebremos La Navidad Con mucha Alegría Pero también Con moderación Teniendo muy Presentes Las dificultades Por las que Estamos pasando Y sobre todo Pensando En los padecimientos De nuestros amigos Familiares Y vecinos Y así Sentiremos Como Dios Nos envía Un ángel Para anunciarnos El nacimiento De su Hijo En el mundo Llenando Nuestro corazón De esperanza Entonces Podremos Proclamar El Salmo 95 Diciendo Con todo El corazón Cantar al Señor Un cántico nuevo Cantar al Señor Toda la tierra Cantar al Señor Bendecir su nombre Que el Señor Nos haga experimentar Hoy Esa luz Esa esperanza Ese rayo De luz De amor De esperanza Que nos trae Este niño Recién nacido Así sea Tan we Toda la tierra Toda la tierra Toda la tierra Hora De lo friction Toda la tierra Toda la tierra